¿Qué es Miguel Ángel Montaño? Miguel Ángel Montaño, la empresa proveedor ferretero y refaccionario y somos una empresa mayorista dedicada al ramo ferretero e industrial. Ofrecemos herramienta manual, herramienta eléctrica, herramienta de poder y todo tipo de herramienta más que nada para el ramo ferretero e industrial también. En nuestra página de internet que es www.proveedor-ferretero.com.mx y a través de nuestra fuerza de ventas que atendemos toda la parte de Sonora y ciertos clientes en Baja California.